Micael frente a Yacel Pérez, Micael, ahora Mejía, tri, 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 grande, la pu... Rush, el pase, Liriano, Liriano frente a Miller, Liriano, su disparo a quemarropa, vaya, rebote de Michel, toquio, toquio... ...de experiencia en el kilómetro 24 de la autopista Duarte, la pizarra Copa de Pemarca 8, Club Don Bosco, dos Club La Cancha y Yacel Pérez... Yacel Pérez, frente a Mejía, Pérez, Mejía, Mejía, Pérez, Yacel, se despega, queda 10 para tirar. Yacel hasta abajo, el pase, Miller la pone, falló, rebote para Andy, solito el canasto. ¡Buenos muertos! Rápido con David Bruce, Bruce, a Micael, Micael, inigración ofensiva, se gira, Micael a derecha el canasto. ¡Buenos muertos! Micael buscando a quien, a Derrick, Mejía, Derrick, frente a Yacel, no lo deje, no lo deje espacio, Mejía, Mejía la pierde. Recupera Liriano, Liriano, sacó la derecha, falla Miller, con el rebote, la pone el canasto. ¡Moros muertos! El equipo de Don Bocco tratando de empatar la serie, ya que está debajo 1-0, caer 2-0 en una serie corta, es demasiado difícil. Cayó la daga con un... ...y falló, rebote, lo están peleando, se va a quedar con ella al monte, al monte, a Yacel Pérez. Pérez pide una jugada, frente a Derrick, Mejía, el pase con Andy, Andy de media distancia, el canasto. ¡Moros muertos! A la hora de raza, el mejor mofongo del país, ya probaste la nueva tarjeta Asomab, pásala, compra afuera y dentro del país. Asomab, dándote siempre más. ¡Yacel, el canasto! ¡Moros muertos! Mejía, Derrick, Mejía, Derrick, frente a Yacel Pérez, Mejía, Derrick, hasta abajo, Derrick, saca la azul, un palo, un canasto, un palo, un canasto, un palo, un canasto, un palo, un canasto, yo lo vi, ¡Moros muertos! ¡Moros, la Copa de Epe, 22 años avanzando contigo, préstamos con las mejores facilidades y más dinero por tu inversión! ¡Excelente la educación, la ejecución de corta distancia, excelente picanpor del club Lacancha! ¡Pichardo de tres, la bomba falló, Mitchell! ¡Tocqueo! Asomab, compra dentro y fuera del país con más beneficios, Asomab, dándote siempre más. ¡Wow! Este primer cuarto, usando una rotación larga, ya han jugado cuatro jugadores que salen del banco. ¡Yacel Pérez! ...de tres, Cop Prospera, la puso a prosperar tu nueva cooperativa en la calle Córdoba y en la plaza City Center. Cop Prospera, junto a ti, creciendo. El Terro Reyes, de media distancia, falló, rebote de Brut, con la mica, ¡Moros Muda! ...la cancha, Pizarra Cop ADP. Yo soy Cop ADP, veintidós años contigo, Cop ADP. La pizarra es Cop ADP. ¡Yacel Pérez está abajo antes! ...Rigo Motors con José Luis Paulino. Mejía, Derek, Mejía, Derek, está abajo, Derek, el pase, Mitchell. ¡Cocqueo! ...se puede equivocar, pero la rompe muy bien y se planta nuevamente en su zona que está jugando de igual a igual con Don Bosco. ...2, 1, 2. ¡En la jugada! ¡Yacel dio el palo y Mitchell! ¡Ah, no estoy! ¡Patota, perdón, Manuel Pérez, patota! ¡Wow! ¡Yacel, ahora sí, tri, 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 grande! ¡Grande la puso! ...operativa en la calle Córdoba y en la plaza City Center. ¡Todo prospera, junto a ti, creciendo! ¡Hasta abajo, Oliver Anote, el canasto! ...buscando aquí a Derek Mejía, Derek Mejía, Derek se detiene, Derek hasta abajo, falló. El rebote para Devin en las manos, Bruce falló, rebote de Mitchell. ¡Mitchell la pone el canasto! ¡Voros moda! El rebote de Yacel Miller, rápido con el Bolongo, el Bolongo, la pone el canasto. ¡Voros moda! ...Rencar, te vestimos y también te montamos. ¡Derek Mejía hasta abajo, la pone el canasto! ¡Voros moda! ...Rápido, Oliver Liriano con Micael, Micael la pone el canasto. ¡Voros moda! ¡Voros moda la hora! El pase con Auris de la Rosa, Auris se detiene a Bolongo. Hasta abajo el Bolonguito, sacó la derecha, el canasto, entierra la gigante. ¡Voros moda! De la Rosa, tri, tri, tri... ¡Grande! ¡Rápu! Micael, ahora a Medina, Medina hasta abajo, Medina el pase, Miller de media. Distancia el canasto Micael buscando a quien Hasta abajo el pase Con Michele Se la quitó a Micael 3 contra 2 Micael hasta abajo Micael la pone Micael falló Rebote para Micael Un palo un canasto Un palo un canasto Yo lo vi Un palo un canasto Tiene que ser canchero Porque Ani le dijo Me caso contigo Pero si eres canchero Mi Dios así no se vale Milar grande Grande La calle Córdoba En Plaza City Center Coprospera Está creciendo Junto a ti Que canasto saco Sin dejar que transcurriera El reloj de los 24 segundos No era correcto Porque ellos iban a dejarle Más tiempo a Don Bosco Luego de hacer la ofensiva Así que me voy rápido Y bien montado Y sigue en Manuel Guzmán Cuando Micael Me enviaron Para Luis y Tingo El saludo para ellos Que están sintonizados Son cancheros de corazón José Luis Paulino Al momento que agradecemos La presencia En los comentarios En el medio tiempo De nuestro compañero Emmanuel Guzmán El europeo Hay un canasto de Andy El paso a Walling Walling Tri, 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 tri Tri Grande La puso Yacel de Andy Yacel Yacel hasta abajo Yacel Yacel a Andy Andy La Jai Lo borra Miller Tony Mitchell Lo borra Pero vale el canasto Gol Tendi Vale el canasto Violaciones Con la anotación Del gol Tendi Tony Mitchell En la jugada Devin Brooks Consigue Falló Se quedó con ella Micael Va como un bolido Micael Ureña Micael Ureña El pase ¿Con quién? Con Mitchell Mitchell Que en esto Menos moda A Walling Disla Walling A Patota Manuel Pérez Manuel Pérez Patota Miller, Miller Tri, 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 tri Tri, grande La puso Querido siempre destacaba esa parte Mitchell El pase Tero Reyes Tri, 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 tri Grande La puso a prosperar La puso La cortó Devin Brooks Me cayó la mano El bolongo El bolongo Bolongo Hasta abajo La derecha El canasto Para el cielo Menos moda Uno de los mejores Coronistas deportivos De esta provincia Y lo hace Desde el lente En la jugada Luis José Luis Paulino Reyes David Brooks Bruce Se detiene Tri, 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 tri Falló Rebótele Que ya las manos Liriano Saca la zurda No, Maicolo Maicolo Perdón El canasto Taja de nueve A favor de los salesianos Es la pizarra Copa Depe Yo soy Copa Depe Yacel Pérez Yacel Yacel La perdió Se quedó con ella Yacel De nuevo Se gira Yacel Saca la De tu Polo Canasto Está dominando Debojo Pizarra ADP Devin Bruce Devin Bruce Buscando el Tero Reyes El Tero Reyes Ay me pasé Me pasé Ay quise decirle Devin Bruce Atrás Grande Maicolo 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 David Bruce A Micael Micael Hasta abajo Antes Le dio en el palo Vale el canasto Vale el canasto Maicolo David Bruce Se la llevó Micael El Tero Reyes La pone La pone Falló Reboto Lo están peleando Se va a quedar Con ella El pitija Maikino Rápido Con Auri De la Rosa Auri A Miller Miller Toque Por un Mora También Demontamos Mofoco Vinterraza El mejor Mofoco Una ilustración Perfecta Del gran trabajo De prensa Que se hace Para el BSE Consigue el canasto Yacel Yacel Hasta abajo Ay lo borró Micael Vale el canasto Vale el canasto Reboto del Bolonguito Bolongo Bolongo Frente a Micael Bolongo Micael Bolongo Bolongo Frente al Tero Ahora el pase A Miller Tiri 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 Grande Yacel 7-7-7-2 Es la pizarra de Cotadepe Yacel La perdió Con Oliver Liriano Liriano Sale rápido Calma Paulino Calma Paulino Liriano Hasta abajo El pase Mite Mite Por un Mora Micael Tiri 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 La puso Prospera Hasta abajo Yacel Con la zurda De quien Mile Mile rápido Con Yacel 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 Se gira Yacel La pone Yacel El canasto Moromoda A la hora A Mejía Deret 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 El pase Oliver Oliver Con la Miquel Canasto Moro Moreno Nueva York Micael Tiri 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 Moro 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 Buscando a Yacel Frente Devin Bruce Yacel Pérez Siete Para tirar Bolón Gol Pase Tiri 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 Vamos a conversar un poquito de las situaciones Pocas situaciones que han pasado gracias a Dios ¿Cuáles han sido los puntos estratégicos o las estrategias para que este año El torneo para mí es uno de los mejores eventos de todos los años Fortalecimos los lazos Una seguridad privada Con el magistrado Yorel Vizriba que es encargado de la seguridad Nos hemos esforzado para corregir y aumentar donde teníamos debilidad Unos momentos después Digo algo Ahí rompió la fibra a otro Hay que cualquiera Yo hago la entrevista a medio tiempo El camarógrafo que está del lado de la puentecita Le rompió en la cámara Le di en trompa Le di en con el trípulo Con la decisión de todo Con la decisión de todo Acabando el muchacho El partido de hoy no se terminó Por trifulcas en el polideportivo Por eso no se terminó Esta es la cámara Ya